Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de Factorización de la suma o diferencia de dos cubos. Ejemplo, para el ejemplo vamos a resolver utilizando la expresión m cúbica más n cúbica es igual m más n paréntesis m cuadrada menos mn más n cuadrada. Vamos a resolver este ejemplo, la característica de la suma o diferencia de cubos es que los dos términos tienen que tener raíz cúbica exacta. Entonces, pues vamos a seguir la siguiente regla, se dan cuenta este se parece a este término y este se parece a este término. Voy a poner el signo igual y voy a poner dos paréntesis, uno pequeño que sería este y uno un poquito más largo. En el primer paréntesis voy a poner el signo positivo, en el segundo voy a poner un signo negativo y un signo positivo. ¿Para qué hago esta forma? Para que se me realice un poco más sencilla la operación. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar la raíz cúbica de a cúbica y lo que obtengo es a el 3 entre 3, 3 entre 3 y la raíz cúbica de a cúbica va a ser igual a a. 3 entre 3 me queda 1, ya no se le pone la potencia y ese valor lo voy a poner en esta casilla, en este lado. Ahora voy a sacar la raíz cúbica de 27b cúbica. Esto va a ser igual, pero antes voy a sacar los factores primos del 27. El 27 tiene tercera, tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Esto va a ser igual a 3 al cubo. Por lo tanto, voy a poner raíz cúbica y se dan cuenta que en lugar de poner 27 voy a poner 3 al cubo por b cúbica. ¿Para qué? Para sacar, poner este 3 entre 3 y 3 entre 3. La raíz cúbica de 27b cúbica me va a quedar 3, 3 entre 3 es 1 y ya no se pone nada, 3 entre 3 me queda b. 3b es la raíz cúbica de 27b cúbica. Esa lo voy a poner en esta parte. ¿Ok? Voy a sacar este término. ¿Cómo lo saco? Multiplicando la raíz cúbica del primer término a por a, me queda a cuadrada. Y para sacar este término voy a multiplicar las dos raíces, tanto esta como esta. Entonces a por 3b me da 3ab. Y para sacar el último término voy a multiplicar la raíz cúbica del segundo término, que sería 3b por 3b me da 9b cuadrada. Está resuelto el primer ejemplo. Vamos a realizar otro más. Ahora, igualmente con signo positivo, tengo a6 más 125y a la 9, pongo el signo igual, pongo dos paréntesis, uno pequeño y uno largo, pongo el signo más, pongo el signo menos y el signo más. Empiezo a sacar la raíz cúbica de a sexta. Entonces, pongo a, este 6, 6 entre 3, que es la raíz cúbica, y me queda 6 entre 3, me queda a cuadrada. La a cuadrada la coloco aquí. Ahora voy a sacar la raíz cúbica de 125y noveno. Pero le voy a sacar los factores primos al 125. El 125 tiene quinta, quinta de 125 me da 25. 25 tiene quinta, me da 5, y tiene quinta que me da 1. Entonces, me va a quedar como 5 al cubo, entonces va a ser igual, raíz cúbica de 5 al cubo, en lugar de poner 125, voy a poner 5 al cubo, que es igual a 125y a la 9. Y lo voy a sacar fuera de la raíz. ¿Cómo lo saco? Dividiendo 3 entre 3. Y 9 entre 3, se dan cuenta, el 9 es este, y el 3 es el que tiene la raíz. Divido, pongo el 5, 3 entre 3, pues me da 1, no se le pone. Pongo la y, 9 entre 3, me queda 3. Y ya tengo la raíz cúbica del segundo término, que lo voy a colocar en esta parte. Para sacar este término, recordamos, multiplicamos a cuadrada por a cuadrada, que es esta raíz, y me queda a la 4. Se suma la potencia 2 más 2, me queda a la 4. Para sacar este término, voy a multiplicar este por este, que va a ser a cuadrada por 5y cúbica, me queda 5a cuadrada y cúbica. Y para sacar el último término, voy a multiplicar 5y cúbica por 5y cúbica, me da 25y sexta. Se suman 3 más 3, me queda y a la sexta. Y cierro mi paréntesis. Con esto queda resuelto otro ejemplo. Ahora voy a realizar, cuando es signo negativo, en este caso tengo negativo, ahora tengo a cúbica menos 8b sexta, hago exactamente lo mismo, pongo un paréntesis corto y un paréntesis largo. Pongo el signo menos aquí, y los otros dos signos son positivos. Empiezo a sacar la raíz cúbica de a cúbica, me queda 3 entre 3, y me queda que es a, ¿dónde lo coloco? En el primero. Primero, saco la raíz cúbica de 8b sexta, le saco los factores primos al 8, el 8 tiene mitad, es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, por lo tanto voy a poner 2 al cubo. Entonces en lugar de poner 8, voy a poner raíz cúbica de 2 al cubo por b6. y esto va a ser igual a 2, 3 entre 3 y b6 entre 3, por lo tanto 3 entre 3 pues me da 2, y 6 entre 3 me da b cuadrada. Tengo la segunda raíz. La raíz cúbica de 8b sexta va a ser 2b cuadrada. Para sacar este término, recordemos, multiplicamos a por a, me queda a cuadrada. Y para sacar este término voy a multiplicar las dos raíces, que sería a, 2b cuadrada, me va a quedar 2ab cuadrada. Y para sacar el último término, se multiplica la segunda raíz cúbica. 2b cuadrada por 2b cuadrada, me queda 4b cuarta. Se suman las potencias, 2 más 2 me queda 4. Vamos a resolver el último ejemplo. Nuevamente, en este caso, tengo 27m a la sexta menos 64n a la novena. Pongo mis dos paréntesis, uno corto y uno largo. En el primero pongo negativo, que es este, y voy a poner dos positivos. Saco la raíz cúbica de 27m sexta. Le saco los factores primos al 27, tengo tercera, me da 9, tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1. Entonces, va a ser 3 al cubo. Y lo voy a poner como raíz cúbica, en lugar de poner 27, pongo 3 al cubo, m a la 6. Y esto va a ser igual, lo saco fuera de la raíz, y divido 3 entre 3, que sería 3 entre 3, y m, 6 entre 3. Por lo tanto, 3 entre 3 me queda 1, no lo pongo. m, 6 entre 3, me queda m cuadrada. Lo voy a colocar en la primera parte. Voy a hacer lo mismo para el segundo término. Le saco los factores primos al 64, en este caso tiene mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Va a ser igual 2 a la 6. Y esto va a ser igual, raíz cúbica, en lugar de poner 64, yo pongo 2 a la 6, por n a la 9. Y esto va a ser igual, 2, y divido 6 entre 3, sale pura de la raíz, y la n, 9 entre 3. Hago operaciones, me va a quedar 2, 6 entre 3 me queda 2 al cuadrado, y 9 entre 3 me queda n al cubo, o lo que es igual, 2 al cuadrado es 4n cúbica, y lo coloco en el segundo espacio. Para sacar este término, recordamos, multiplico 3m cuadrada por 3m cuadrada, me queda 9m4, que lo coloco en esta parte. Y para sacar este término, voy a multiplicar 3m cuadrada por 4n cúbica, me queda 12m cuadrada n cúbica. Y para obtener el último término, voy a multiplicar 4n cúbica por 4n cúbica, me queda 16ny, perdón, aquí era n sexta. Y me queda de esta manera. Ok, entonces, de esta manera yo puedo resolver los ejercicios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, y gracias. Gracias. Gracias.